Vaya ilegal, dice el informe. ¿Cuál vaya ilegal? Les voy a contar exactamente. Esa valla nos la donó el dueño de una empresa importantísima de más de 20 años en el país que ha hecho las vallas para empresas privadas de distinto orden, de gaseosas, de dulces, de alimentos, de marcas de carros, que ha dispuesto sus vallas para campañas de la policía vial, que ha dispuesto campañas para la gobernación y la alcaldía de Tunja y de Boyacá. Es decir, es una empresa de reconocidísimo prestigio.